En este episodio de Parrillo de Monterrey, prepararemos una mariscada al disco. Y estos son los ingredientes. Bueno, para esta receta utilizamos filete basa, una mezcla marisquera de calamar, ostiones, pulpo, surimi y de vegetales vamos a utilizar pimientos, tomate, jugo de morada, ajo y chile habanero. Para iniciar vamos a prender el carbón y tratar de que el carbón siempre tenga llamas altas. Primero que nada vamos a poner un chorrito de aceite para que cuando pongamos la mantequilla no se queme. Después de eso vamos a picar lo que es la cebolla y el ajo, vamos a dejar que se dore un poco. Después de agregar la cebolla vamos a incorporar lo que son las verduras, el morrón, el tomate. Cuando estos estén un poco cocidos, vamos a incorporar lo que vienen siendo todos los mariscos, estos juntos de una vez. Después vamos al último, vamos a incorporar lo que viene siendo el filete basa. Debido a que se puede batir muy fácil ya que esté cocido, vamos a incorporar también tres azonadores que le vamos a agregar. Uno va a ser especial para mariscos, otro es un ajo combinado con mantequilla y lo que es la sal y pimienta que lo vamos a poner en cada paso. Al final le metimos habanero picado, nada más para darle ese toquecito de fuego. Una vez incorporados todos nuestros ingredientes, dejamos que la receta empiece a hervir y que todos los mariscos empiecen a soltar sus jugos. Estos mismos nos van a ayudar para que los sabores se vayan juntando. Parrilleros, esta fue la receta de la semana, esperemos que les haya gustado. No olviden seguirnos en redes sociales tales como Instagram, Facebook y Youtube, darnos like y share. Y este fue otro episodio más de... ¡Parrilleros Monterrey! ¡Parrilleros Monterrey! ¡Parrilleros Monterrey! ¡Parrilleros Monterrey! ¡Parrilleros Monterrey!